¡Hola mis pequeños dioritas! Aquí estamos en un nuevo vídeo y como os había comentado anteriormente me iba a poner a estudiar, ¿vale? iba a ponerme a estudiar en un ciclo superior y va a ser un poco costoso la verdad, va a ser un poco costoso, pero bueno todo en esta vida tiene un riesgo, ¿no? si no, pues todo sería muy facilito y no sería todo así tan venga, hago esto y no ha pasado nada y lo saco a la primera y todo va a ser súper fácil no, a mí me cuestan las cosas difíciles a mí me gustan estas cositas difíciles me llaman la atención, así que me he puesto a estudiar otra vez, ¿por qué no? con 31 años, otra vez, Pati, venga ponte este día, a ver qué más y qué más sobre empresas, ahí dándolo todo, metiendo inglés por medio que yo ya de inglés ando así asá y metes inglés por medio, venga mete inglés por medio, a estudiar inglés también madre mía, os voy a enseñar las cositas que he comprado para prepararme la vuelta al cole, la vuelta al cole ¿no? como que dicen, la verdad es que hoy he estado echando un vistazo a todas las cosas que hay y me han llamado mucho la atención porque incluso he visto cosas que se comen del colegio o sea, útiles escolares que se comen que yo los vi, digo estás escribiendo, te entra el hambre y de repente te comes un bolígrafo o como va la cosa, ¿sabes? te quedas así en plan pillado, pero bueno, en fin os voy a enseñar aquí algunas de las cositas de algunos bolígrafos que me he cogido y ya saben yo siempre estoy con lo mismo, ¿vale? bolis rosas, bolis morados bolis azules, todo es llamativo todo, todo, todo tiene que ser llamativo o sea, yo no escribo con boli normal y corriente no, todo color es pastel yo voy a lo grande pero lo gracioso es que no soy capaz de tener folios en blanco solamente no, Paty tiene que tener folios de colorines como si fuera esto un cuento de hadas más bien es para para que todo sea más mejor de llevar no más llevadero para que sea todo más lo voy a hacer bien lo voy a hacer a mi manera esta es una de las carpetitas, ¿vale? ahí está ahí está una de las carpetitas y yo siempre tengo que tener mensajes motivadores porque es algo que me gusta mucho y me alegra el tipo pasa volando cuando haces lo que te gusta realmente yo voy a hacer un curso que a mí me gusta es algo que yo he escogido que no tengo la obligación así que ¿por qué no? vamos a hacer lo que nos gusta pero os voy a enseñar lo que hay dentro porque obviamente para hacer este tipo de curso no te van a entregar libros va a ser todo en plan estudia desde esta página web te sacamos unas hojas y lo estudias de aquí y ya está mátate no hay libros no hay libros así que que como siempre tengo que tener libretitas rojas con los bordes rojos en plan cuadrícula libretitas rosas ¿vale? también hay libretitas rosas con los bordes rosas tengo por aquí más hojitas de colores más, más, más aquí hay carpetitas hay separadores y demás hay un montón de cositas y sí es un tremendo fajo increíble de libreta lo sé voy a tener que escribir mucho bastante demasiado y no creo que me vaya a llevar solamente un año ¿eh? serán muchos años así que no sé cómo cómo voy a organizar todo pero espero estar rindiendo al 100% siempre para vosotros aparte el día que no me apetezca cargar con esa libreta tan grande pues me llevaré la chiquitita me va para aquí yo voy de unicornios por la vida o sea mira qué bonita ¿a qué os gusta? ¿verdad que sí? ¿a qué está bonita? lo sé está preciosa a mí me encanta es algo que me ha encantado y cuando es el olor de huele a huele a tengo ganas de estudiar huele a nuevo huele a qué bien vida nueva por fin no la verdad es que tiene la purpurina y demás y es algo que me gusta mucho rosa así lo que pasa que va cambiando como de color y me encanta esto pertenece mucho a Patilandia pero ya sabéis que yo tengo el demonio aquí y el unicornio aquí o sea es mitad y mitad así que estáis viendo las dos partes Patidragona y Patilandia por supuesto no nos puede faltar una agendita para apuntar cuando están los exámenes o las cositas que hay que hacer por favor enfócate ahí está nunca dejes de perseguir tus sueños tú corres más lo sé lo sé son son mensajes que dices tú que ya tienes una edad que haces con estas cosas a mí me encantan o sea yo soy yo soy muy sencilla soy muy sencilla y soy muy transparente entonces a mí se me nota todo siempre siempre se me nota todo pues he cogido esta agendita que viene como montones de mensajes dentro deja de decirlo y empieza a hacerlo que el tiempo vuela ¿sabes? y puedes ir anotando tiene todos los días del año tiene para poner tus datos personales tiene para poner en las redes sociales tiene para poner los números de teléfono incluso tiene una pequeña regla por aquí tiene una pequeña regla y tiene por aquí también pegatinitas de días especiales ¿a que mola? ¿a que están chulas? pues puedo ir pegándole las cositas jajaja tú y yo hoy es mi cumpleaños hoy empiezan las vacaciones hoy va a ser hoy será un buen día vamos que tú puedes día muy especial está muy guapa la agendita y la verdad es que no me hace falta mucho más lo que sí no sé dónde he metido tenía un diccionario en inglés ¿vale? que también lo he cogido pero no sé dónde lo he metido no sé dónde lo he dejado y es algo que me preocupa bastante así que voy a tener que empezar a buscarlo aparte tengo otro bolígrafo más por aquí es este ¿vale? este bolígrafo lo que tiene es que lo que escribas lo puedes borrar no es un lápiz es un bolígrafo repito escribo y borro escribo y borro escribo me va a hacer falta el ordenador para estudiar obviamente el ordenador nos hace falta para estudiar pero eso ya tengo la tablet yo creo que le voy a dar uso para eso porque no me apetece estar tampoco aquí siempre o sea aquí ya es para grabar solamente si me pongo a estudiar aquí también yo creo que voy a volvérmelo que voy a coger la manía como al cuarto así que voy a utilizar la tablet a lo mejor muchos no la habéis visto pero está aquí metidita está aquí metidita con el teclado que es la futita va por bluetooth esto se conecta solo así que nos hace el ordenador también vamos a estudiar con la tablet vamos a estudiar con los casquitos que también están por aquí los casquitos tengo el kit completo ya estoy preparada para ir al colegio y vosotros estáis listos ¿estáis listos para ir? antes de finalizar el vídeo tengo que deciros una cosita muy importante y es que en el canal de AguistomsTV salimos otra vez maquillado haciendo nuestros retos haciendo nuestras luchas haciendo nuestras epicidades donde se ve quien realmente es el ganador es el desempate final así que tenéis que ir a verlo os dejo el enlace en la descripción para que paséis por allí y le echéis un besacito y por cierto deciros que tenéis un pedazo de sorteo increíble de un patinete eléctrico y un iPhone 7 Plus que solamente dura este mes de septiembre así que ya podéis ir corriendo el vídeo y decir que vais de parte mía que queréis participar en el vídeo tenéis que comentar darle like y suscribiros al canal para participar así que corriendo diciendo que va por parte mía corre, 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 corre pues bueno diablito yo creo que ya lo voy a dejar por aquí el vídeo habéis visto otra parte de mí que tampoco se veía mucho que soy una persona bastante estudiosa ahora mismo me he dado cuenta de que necesito estudiar más así que voy a darle un poquito de caña aparte es algo que me va a servir en un futuro porque yo quiero emprender unos negocios aparte cosa que ya entenderéis un poquito más adelante así que me voy a ir espero que os hayan gustado mis cositas la verdad es que estoy muy contenta con mis útiles escolares así que los estrenaré con mucho orgullo poniendo I love diablitos y os enviaré una foto estar atentos en instagram que es donde la subiré obviamente y así la podréis ver bien orgullosos así que diablitos si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartidlo con vuestros enemigos cha cha y si no os ha gustado chau yo chau chau chau